Mandelán No tengo en paz No quiero en paz No quiero que miansara Nadie me pezca No quiero y nunca No te olvides que no te olvides ¡Suéltèn el amor, yo llamo!! ¡Suéltèn el amor y llamo! ¡Suéltèn el amor, yo llamo! ¡Suéltèn el amor, yo llamo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí me llaman. No llaman. ¿Qué es lo que les llaman? ¡Pero! 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 No se le escucha, no se le escucha, no se le escucha, no se le escucha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.